A pocos días de haber salido del hospital, el actor Toño Mauri está empezando a dar entrevistas. Él estuvo internado durante 8 meses en el nosocomio por complicaciones, por haberse contagiado del padecimiento mundial, lo cual provocó que fuera sometido a un trasplante doble de pulmón. En el momento en el que se dio a conocer que él necesitaba un donante, muchas personas se preocuparon, pero a otras les pareció bastante raro que él lo consiguiera en un tiempo récord. Algunos medios de comunicación incluso aseguraban que el actor consiguió estos pulmones gracias a las influencias que tenía. En esta ocasión Toño Mauri nos despeja todas estas dudas. Él quiso aclarar la situación además de que contó un poquito más de su experiencia. Junio del 2020 fue un mes bastante difícil para Toño Mauri y su familia. A partir de ese momento se marcaría un punto y aparte en su vida. Él pensó que serían unos cuantos días en el hospital. Al final él estuvo 8 meses, 4 de ellos en coma. A través de una plática virtual con medios de comunicación, Toño Mauri quiso aclarar que él consiguió al donante de pulmones como cualquier otro paciente. Y que esto no tuvo nada que ver con sus influencias. Con sus propias palabras el actor aseguró, Este no es un tema de que conozca a fulanito, a menganito. Eso aquí en Estados Unidos no funciona de esa manera. Yo no llegué aquí con ninguna recomendación, ni una carta. Simplemente llegué como un paciente más. A través de redes sociales se estuvo cuestionando mucho esto. Debido a que cuando un paciente necesita algún donante, a ellos los ponen en una larga lista de espera. Cuando a Toño Mauri se le indica que él necesita dos pulmones, muchos expresaron que sí tardaría demasiado tiempo. Por eso empezaron a cuestionarse. ¿Cómo fue posible que él los consiguiera tan rápido? Casi casi de manera inmediata. Otra de las cosas que también se cuestionó mucho, fue cuánto y cómo pagaron los gastos médicos. Porque a ver, digámoslo con cabeza fría. Estar en un hospital no es nada barato. Entonces, en esta misma entrevista Toño Mauri también expuso cómo se costearon esos gastos médicos. Además de que reiteró que durante toda su estancia en el nosocomio, él solamente fue un paciente más. En esta entrevista él también añadió, fue importante porque nosotros, como cualquier persona, hemos tenido un seguro. Aquí nadie sabe quién soy. Simplemente entras a un lugar donde hay gente que está todo el tiempo entregándose a los enfermos. La familia de Toño, al igual que el intérprete, comentaron que estaban eternamente agradecidos con el donante. Y es que ellos, al igual que nosotros, desconocemos su identidad. Debido a diferentes cuestiones en Estados Unidos, esa persona fue un héroe sin capa, o heroína sin capa totalmente anónimo. Aún así, Toño Mauri declaró que ellos le escribieron una carta a la familia del donador, diciéndonos incluso algo que no se había mencionado. Ese hombre o mujer que le donó sus pulmones a Toño, le donó otras partes de su cuerpo a otras personas que ahorita están vivas. Ese individuo le salvó la vida a muchísimas más personas, no solo a Toño. El intérprete también compartió los momentos más emotivos que vivió durante toda esta estancia en el hospital, donde todo el tiempo él sentía que su final estaba cerca. Lo único que le quedaba era aferrarse a su fe. El actor explicaba que todo el tiempo le pedía a Dios que lo ayudara porque quería ver a sus hijos una vez más, a su esposa. Él se lo pidió con tanto amor y se lo cumplió. En esta parte de la entrevista, Toño agregó, Se lo pedí con mucho amor y cariño, y sé que me escuchó, porque él tiene algo para mí que quiere que haga, y creo que va relacionado a esto, a dar mi testimonio. La experiencia de Toño Mauri nos demuestra que el padecimiento mundial no tiene selección. Este le puede dar, literalmente, a cualquiera de nosotros. Ninguno, estamos inmunes. Esta enfermedad no respeta género, condición social, ni edad. Ahora, afortunadamente, Toño Mauri está empezando a recuperarse. Y nos cuenta que al entrar al hospital, él pesaba 64 kilos. Ahora, en estos momentos, él pesa 48. Él está echando todas las ganas posible y poco a poco va viendo. Con la comida, con ejercicios adecuados. Su peso va para arriba. Él está recuperándose. Y está viendo cómo sus piernas, sus brazos, están empezando a llenarse, a agarrar forma. Por esa razón, nosotros todavía te pedimos que por favor te cuides mucho. Esta situación todavía no acaba. Pero ya verás que juntos, a la distancia, saldremos adelante. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal!